Remixeando DJ Lore Bombax El hombre más feliz Ya estabas aquí Y pude entender Ay, que eras un pedazo de mi ser Tan igual a mí Y no olvidaré Aquel olor a vida en tu piel Nada más nace El sol te doró la piel Para que en morena fueras Y una palmada soy yo El canto de una sirena No sé por qué Dos estrellas bajaron Para rizar tu pelo Olé, olé Olé No sé por qué Dos cometas se convirtieron En tu oso negro Olé, olé Tan bonita Tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín Y no sé por qué Que tu llegada al mundo fue así Me costó salir No sé por qué Que me sentí el hombre más feliz Te acabas a vivir Tan bonita Tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín 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 Gracias. 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 Gracias.